¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, Carlos, qué interesante lo que estás mencionando. Desde los ocho años ya he comenzado a escribir poesía y yo creo que a todos nos pasa. O sea, en diferentes momentos, desde que estamos en primer grado, que en el caso de tuyo ocho años es primero o segundo grado, o tercero, empezar a escribir poesía, transmitir aquellas emociones como niño que puedes ver de diferentes aspectos. En tu caso, ¿qué te instó a escribir poesía? Yo comenzaba a escribir los primeros versos y prosas cuando viajaba. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión fui al lago de Granada y entonces me inspiré al ver tanta agua concentrada en un lago como el que tenemos nosotros, tan rico, ¿verdad? Y que es de agua dulce. Entonces fue lo primero que me inspiró. Pero luego también yo de pequeño tenía una postura, un carácter un poco fuerte. Y en la escuela donde estaba, a mí me echaron. Literalmente la directora pues dijo que mejor yo buscara otro sitio porque era lo conveniente. Entonces cuando otro centro educativo, primaria, estamos hablando de la primaria, me abre las puertas, yo quedo bastante agradecido con ese centro y escribo un poema a ese colegio. Entonces estamos hablando de vivencia, de aventura, de ahí nace esta emoción y este sentimiento por la poesía, el querer escribir. Pero en tu familia tenías ejemplos de personas que escriban poesía y miraste que obviamente eso también te ayudó a vos a impulsarte o no, sos el primero que estás metiendo dentro de la poesía. En la familia, lo que es el núcleo familiar, soy el primero. Pero hablando de generaciones pasadas, el compositor nicaragüense Víctor Emeleiva, él es el compositor de música cumbia y lo que es el sonica, él es tío de mi abuela. Él es tío de mi abuela paterna, entonces también yo escucho la música de él y la letra es bastante complaciente al oído nicaragüense. A ver qué interesante, él trae esos genes de artistas y culturales de nuestro país. Qué importante también es el hecho de que desde muy temprana edad, ¿cómo te fuiste? Y esto también para que nuestros amigos y gente entiendan de que esto a todo niño no le quita los sueños ni la ala, el querer escribir, el querer transmitir sus emociones o sentimientos de cualquier cosa que pueda haber día a día. En tu caso, ¿cuándo ya decidiste comenzar a escribir poesía directamente? Hay un género en específico que te gusta, ahorita escuchaba lo que estaba hablando para acá la producción. Tienes poemas muy críticos, muy crudos, pero también tienes poemas variados. ¿Cuál es tu línea dentro de la poesía? Sí, escribo bastante los temas sociales y las efemérides, pero me gusta bastante el erotismo también, leo el erotismo y escribo erotismo. Todo lo que tenga que ver con el amor, creo que la poesía también se resume en esa palabra, el amor que tenemos. Decía el escritor y poeta salvadoreño, Roque Dalton decía él, perdoname poesía por hacerte creer que solo está hecha de palabras. La poesía trasciende más allá de la palabra, trasciende más allá del verso y Ernesto Cardenal decía que los poetas son los que defienden al pueblo con las palabras también, pero esas palabras tienen que hacerse hechas. Bueno, y qué bonito lo que estás diciendo porque obviamente aquí te das cuenta que la importancia de poder escribir, que algo que escribí, lo que vos estás plasmando en una hoja, no solo tiene que ver con una letra, no solo tiene que ver con sila, sino que tiene que ver el hecho de crear emociones, transmite un sentimiento, te trae un recuerdo, te lleva a un lugar, te traslada a una situación, una circunstancia, lleva varios aspectos dentro del desarrollo del ser humano. Mi estimado Carlos, como nuestros amigos televidentes, porque ahorita vos decías que en todos estos momentos y hemos sacado pequeños tips, de lo que usted siente, escríbalo, eso ya es poesía porque estás transmitiendo una emoción, un sentimiento, algo. Y es importante porque esto te ayuda también a poder leer más poesía, que te hace un dialecto y un habla más exquisita y también para plasmar con sinónimos diferentes tipos de emociones en palabras. En tu caso, nuestros amigos televidentes que estén interesados en tu repertorio, en lo que vos haces, en tener un recital de poesía con vos, ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué viene para vos en este, bueno, qué depara para vos este segundo semestre del 2022? Sí, yo ya tengo, estoy preparando digitalmente el libro y pienso publicarlo en noviembre de este año. ¿Tu primer libro? Mi primer libro. Ok. También a las personas que quieran saber más de mi poesía, que quieran leer, pueden encontrarme en Instagram como Poetas, Luchas y Denuncias. Y en mi perfil personal de Facebook como Carlos Bojorge. Contarles que también tengo una cuenta en Spotify y hago un podcast de poesía. Ahí he hecho unos cuantos episodios y este, lo que viene de este mes, también quiero hacer un par de episodios para que lo puedan escuchar. La diferencia de los que me han antecedido en las entrevistas del día, por ejemplo, miraba a un terapeuta, miraba a una abogada y luego a una psicóloga, es que la poesía hace un conglomerado de todos los que estuvieron acá presentes el día de hoy y de los que van a venir, porque la poesía es la vida, la poesía es todo lo cotidiano del día a día. Lo importante del género literario también es que, del género literario de la poesía, es que hay bastante libertad para escribir. Antes se tenía que medir la métrica. No es que el día de hoy no se tenga que hacer, sino que hoy hay más libertad. El poeta Walt Whitman, el poeta también Charles Bukowski, nos ha enseñado la libertad de la prosa, la libertad del verso, sin estar encerrados en ese parámetro. Entonces, acá se sigue bastante en Nicaragua y lo hago también. Así que, los que estén interesados pueden seguirme en mi perfil de Facebook también. Estamos viendo ahorita en la pantalla tu información. Para todos aquellos que quieren contactarse con nuestro invitado, con mi estimado Carlos Borja Martínez, poeta y escritor nicaragüense, hoy hablando un poquito acerca de su experiencia, su vivencia y su proyecto. Ya pronto, en noviembre, esperemos tener ya lo que es su primer libro de poesía, que va a contener todas estas creaciones que él ha venido realizando y vamos a conocer más acerca de su trabajo. No solo con lo que mencionamos los tipos de género, sino también ustedes entrando al podcast, que él ya mencionó e invitó, para que usted también pueda tener también, escuchar esta parte de la poesía. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Y culminamos la revista esta mañana de lunes, buenos días en Nicaragua. Lo espero mañana martes, 8 en punto de la mañana, para que nos acompañe con diferentes invitados e información que nos trae acá al set. Nos vemos.